La verdad va a salir y no hay que desesperarse el tiempo. Es bueno que sepa la prensa nacional, le solicitamos, ya tenemos la JUSEP, a la Procuradora General de la República, una auditoría de la fiscalía completa. O sea, ya se la solicitamos, fue recibida, y por eso es que estamos aquí, para entregar bajo una auditoría, bajo un inventario, toda la documentación de la empresa. Este martes fue posesionada la licenciada Kirsabreu, designada de manera interina en la Fiscalía de Santiago, hasta que concluya el proceso instruido por el Consejo del Ministerio Público, que alegó graves irregularidades. El suspendido fiscal de Santiago dijo que es respetuoso de las decisiones del órgano rector del Ministerio Público.